Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Son las cuatro en punto de la tarde. Les damos la bienvenida una semana más. ¿A quién me importas tú? Hoy nos vamos a ocupar principalmente de las familias monoparentales que viven en la comunidad foral. Una asociación acaba de ser creada con sede en Bustín Churi. Se llama Abime. Y recientemente esta asociación se reunía con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Tratan de ayudar a las personas con escasos recursos económicos y sobre todo con dificultades en el entorno familiar. Buscan el beneficio integral de la familia. Una de sus responsables nos va a acompañar en esta tarde. Una tarde en la que también vamos a traer a nuestro programa, a nuestra mesa de debate, todo lo que concierne al Congreso de Unión del Pueblo Navarro, recientemente celebrado en el Palacio de Congresos de Auditorio, va a luarte con ese triunfo de Yolanda Barcina, que renueva, ha sido reelegida al Frente de Unión del Pueblo Navarro. Cuatro invitados hoy en nuestra tertulia para analizar las claves de este Congreso del Partido Regionalista. Y también hoy nuestra mirada es una mirada internacional. Nos fijaremos en lo que ha ocurrido en Chipre en el rescate a este país. ¿Cómo puede afectar al resto de la Unión Europea y muy especialmente a España o quizá a Italia? Vivimos hace un tiempo la tragedia griega, ahora Chipre. ¿Qué pasará en el futuro quizá con nuestro país u otros países de la Unión Europea? Un tema que abordaremos también a lo largo de esta tarde en la que vamos a hablar de las emociones, de la inteligencia. ¿Cómo gestionar correctamente las emociones? Hoy hemos invitado a un psicólogo para que nos hable precisamente de qué es la inteligencia emocional y qué importancia tiene este tipo de inteligencia, principalmente en el ámbito educativo, cuando las personas están comenzando ya a forjar su personalidad. Y también hoy hablaremos de IRATSE. La Asociación Navarra de Consumidores IRATSE, a través de Susana Rizkun, su voz aquí en el programa, nos va a acompañar como cada lunes. Con ella vamos a hablar de diferentes cuestiones de actualidad. Por ejemplo, cómo preparar un viaje y, sobre todo, qué tipo de reclamaciones son las más habituales cuando hacemos un viaje. También hablaremos de las diferencias de precio a la hora de arreglar el coche en un concesionario de marca oficial o en un taller independiente. Serán al menos dos de los temas que abordaremos con la Asociación Navarra de Consumidores IRATSE. Son las 4 y 2 minutos, una pausa y comenzamos.